¡Hola chicos! ¿Cómo están? Es Presidente del Amor y yo soy el EtoxSB Y hoy estamos en un nuevo ejemplo del Grand Theft Auto 5 Online chicos Y hoy estamos acá en arriba de un edificio porque venimos con un nuevo easter egg Así es señores y señores, el easter egg del departamento, el segundo porque el primero era en las que las prostitutas hacían como un tipo de, no sé, fiesta paradójica, no sé, la verdad Pero bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer para ir a hacer este easter egg es venirnos a este departamento en helicóptero como pueden ver Y aquí tenemos la ubicación chicos, es acá, nos venimos en helicóptero, paramos en el techo del departamento, ojo, lo acerco y lo muevo bastante para que vean en qué casa es especialmente Es aquí chicos, una vez ya hayamos venido, nos venimos como para el techito este rojo de lápidas, no sé cómo llaman eso, lápidas, no sé Y nos venimos como a esta unión de casas, una vez aquí chicos, le pedimos una misión a alguno de los personajes del monstruo, yo de mi parte tengo a Martín Madrazo Normalmente siempre vamos a tener una de Martín, una vez ya tengamos la de Martín, la aceptamos y nos va a tarar, nos va a tirar como a la misión, verdad, a tarar, increíble yo Intentando siempre hacer un nuevo diccionario Nos vamos acá y aquí cuando ya hacemos la misión le damos salir Nos va a decir que si queremos confirmar o abandonar la actividad y le damos que sí Ojo señores, ¿por qué esto se le llama easter egg? Porque si esto fuera un wallbridge, se verían como texturas no cargadas o cosas así como por ejemplo cuando nos metemos a la casa de Martín Madrazo O alguna de esas cosas, por ejemplo, pero acá no, acá chicos tenemos todo el departamento No podemos entrar a ningún otro cuarto, ya veremos si podemos entrar de otra manera, estar investigando Pero vemos chicos que están todas las texturas cargadas, la ventana da para afuera, etc Otra chicos es de que venga esto para un DLC, esto puede venir para un DLC más ahorita que se está aproximando posiblemente el DLC de los Raiders parte 2 Y es que chicos hay un montón de filtraciones que yo no sé cuál es la real y cuál es la mentira Por eso es que no traigo nada chicos, así que perdónenme sinceramente porque obviamente yo no quiero traerles ninguna mentira o algo por el estilo, no me gustaría Y bueno chicos, este departamento lo voy a investigar a fondo por aquello y que sea algo oculto en el GTA o algo por el estilo Porque aquí pueden haber cosas que nos importen a nosotros los investigadores de Grand Theft Auto 5 Como por ejemplo ese periódico de cajas o por ejemplo ese calendario parece a alguien De hecho a mí se parece a la mujer de Martín Madrazo joven, al rato también a Prost y con la esposa de Michael Pero uno nunca sabe Así que chicos esto ha sido todo el video de hoy, espero que les haya encantado y pedirles perdón chicos por la inactividad que he tenido Pero es que estoy en exámenes y ya saben de que hay que darle y para adelante como el elefante Entonces señores sin nada más que decir yo me despido por el video de hoy No olvides de suscribirte, darle like y comentar Y hasta la próxima